el viento bota todo chan y aquí por lo menos bien cerrado cerrado punto de control genial reclamamos un poco tomamos un poco de protea no cuidao veamos lo bueno que es veamos lo bueno que es lo que es que le había botado me cago ahora escucho chan me cago bien me cago me cago me cago esto me viene muy bien este juego no no alcance a tocar no pudo coberar algo es algo cerrado energía bien energía ya, esco uno ahí cerrado salazo en los huevos concha, ay ese hueón sigamos, sigamos, sigamos sigamos, sigamos, sigamos sigamos, sigamos sigamos, sigamos por la... uuuh, ¿por qué se...? ahhh, el puleado, weón mire no, mierda, esto no se ve bien no, no se ve bien no, no se ve bien no, ya lo nudo ok raluda vos ya, ya, ya que monos son de... mucho cuidado pachita madre no no ayudarme, curarte escucha el hueón, que hueá no se puso encima cállate mierda no genial loran vamos vamos mi maestro me ha enseñado bien soy más fuerte que tú veamos lo bueno que eres vamos corre el hueón buen daño protección bien vamos vamos voy a ir a la vez ah bueno no ah 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 ¡No! ¡No! No, bueno, ahora sí, ahora sí, conchetumare ¡Acabaré contigo! ¡Bien conchetumare! ¡Muere, culiao! ¡Muere! ¡Muere conchetumare! ¡Oh, maldición ya! No me digas que... Ok... Bien... Vamos a ver... Ríe, ¿eh? LOL Hay que bajar... F*** Tiene que haber un lugar donde pueda bajar... No se ve tan alto... Nah... Bien... Tengo que recargar un poco... Estamos cerca de llegar... Bien... A nuestro... Destino... ... ¡Ah! ¡Fuck! No sé si matarlo o no Me voy a arriesgar Maricón, ya lo renueve Lo renueve, vamos Me faltan estos dos nomás Me cago Ahí está Oh, muere Bien Tú prepárate Bien Bien Ahora No sé A ver Esto para acá No sé